Un manifestante que se cayó de la autopista. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Sí, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué fue lo que pasó? No, este... No, nada más que desconozco qué es lo que le pasó, cómo cayó. Justo cayó arriba de un móvil que estaba justo abajo. Creo que es una dependencia, me parece que... No sé si es logística. Arriba de un móvil de logística que está justo ahí, abajo de la autopista. Ahí fue una especie de corralón. Así que eso le amortiguó el impacto. Son cinco metros, está lúcido. Acabo de hablar con el jefe de guardia del hospital Argerich. No tiene, digamos, fracturas. Igual lo va a la radiografía, pero está lúcido. ¿Cuántos metros? ¿Cinco? Son casi dos pisos. ¿Eh? Son casi dos pisos. Cinco metros, un piso y un poquito más. Pero amortigua el golpe del techo de esta unidad. Claro. ¿Qué se sabe del estado de salud? Usted dice está lúcido. No, está lúcido. Está hablando con el jefe de guardia. Está estricado. Llegó la ambulancia nuestra. Ya está en el Argerich, así que bueno, estamos esperando el suelo complementario. Claro. Teniendo en cuenta la cantidad de gente, doctor, ¿se ha dispuesto algún operativo por parte de...? No, estamos mirando... No, 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 no es normal. Estamos mirando nosotros a través de la central operativa inteligente, las cámaras y desplazando móviles. Si hay, digamos, algún stop que no podamos pasar hacia otro lado, pero el trabajo para nosotros es normal. Claro. Y la última, ¿se sabe en dónde ocurrió la caída de este hombre? Sí, justo es la autopista y casi, a ver si me ubico un poquito, San Juan, ahí Bernardo Yrigoyen, ahí hay justo una dependencia que vuelve a la ciudad que es unidades de logística, creo. Es el sector donde, esto le ampliamos, doctor, es el sector donde está el polo obrero, que son los manifestantes que se han quedado allí y son los únicos que no se han movido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ...pues a pasar de un lado al otro, de una mano a otra... ...y saliendo un pez, que se parece muy bien. Acá arriba es el piso solo de un grupo de listas... ...es un piso en el... ...acá la misma es la misma... ...es un piso solo... ...es un piso... ... siempreoooo... ...y volviendo el piso, que se ve... ...os unas palabras... ...ela, laa la la coqueta... ...es una cadena enriza pasa... ...es una cadena... ...es un monton Biden... ...cá una cadena .